Hey buenas que tal, bienvenidos a una nueva temporada de Planet Base Esta va a ser la cuarta temporada Y en esta temporada vamos a empezar con el nuevo planeta Que se llama clase M Que es el nivel de dificultad abrumador Así que vamos a darle y vamos a leer lo que es este planeta Clase M, luna de un gigante gaseoso sin atmósfera Lo que lo deja muy expuesto a meteoritos y llamadas solares Tócate los huevos Manuel Características, cantidad de luz, alta Los paneles solares funcionan a pleno rendimiento Densidad de la atmósfera, ninguna No ato para turbinas eólicas, vale Aquí turbinas caca Digo, de llamadas solares, alto Riesgo de meteoritos, alto Oh my god Pues mira, el M23 no lo voy a cambiar por M83 como el grupo Por aquí parece que está más clarito Así que vamos a darle y empezamos Pues hola, como mola ese planeta ahí atrás Hostia, pues esto es bastante limpio, eh Para crear la base Vale, aquí está bajando los colonos A ver es que me dan esta vez Vale, un trabajador, otro trabajador Dos trabajadores, un biólogo Un ingeniero y un médico Oh my god, y un robot Hostia, esta va a ser jodida Hostia, esto parece un cráter, tío Vale, pues vamos a empezar aquí A ver, voy a mirar un poquito por aquí atrás Si hay bastante espacio Luego podemos tirar para allá Así que nada, vamos a empezar ya con la base Eh, caca Eh, caca Ponemos primero el panel solar Lo ponemos grande Voy a ponerlo aquí Aquí, este tal cual Ponemos el colector Eh, 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 aquí que pasa Bueno, lo ponemos aquí, no pasa nada Colector de energía tal cual Aquí conectado ¿Osté cuántos meteoritos, macho? Uno de agua Voy a ponerlo también grande De aquí a aquí Y vamos a hacer la entrada Vamos a dar la velocidad Para que empiecen a construir Muy poca gente tenemos, eh Cinco personas y un bot Joder, ya empezamos Acá de al lado Aquí vamos a tener bastantes problemas Con los meteoritos Y con las llamaradas solares Vale, vamos a hacer ya Lo que es la Uf, casi la exclusa Que la voy a poner aquí Porque igual aquí hago una mina Vale, conectado aquí Después vendría el O2 Que lo voy a conectar aquí Lo voy a hacer pequeñito por ahora Para no gastar más materiales Porque igual empiezo Uy, wow Oh, cuánto meteorito Vale, están ahí construyendo Ahora, a ver Vale, perfecto Ahora haríamos la cantina Cuando construyamos esto Cantina Vamos a ponerla aquí mismo La voy a poner pequeñita por ahora Ahí está Vale, ya tenemos O2 Vale, entrará por O2 Que os veo jodidos de la vida, eh Vale Vale, ahí estamos con la cantina Tamaño medio Esto se mantiene por ahora Vale, perfecto Vale, esto lo van a construir ya Vamos a hacer ya lo que es A ver Cantina Una biocúpula aquí Pequeñita también Conectado aquí Estructura sin oxígeno Si es normal Voy a poner la televisión Lo primero Esto Y agua Lo primero de todo va a ser El agua Voy a poner 2 Y con eso creo que por ahora Van a ir sobrados Esto es la biocúpula El almacén por ahora Me importa 3 bledos Porque eso puede ser De lo último Mientras se montren los materiales Me dan igual donde vayan Planta de procesado Esto es bastante importante Y esto también Así que vamos a hacer La planta de procesado Que la voy a poner aquí Aquí pequeñita también Conectado aquí Luego haré la mina Tengo que hacer también El dormitorio Que el dormitorio Lo voy a poner aquí mismo Tal cual aquí conectado Esto era la biocúpula Vale, perfecto Supervivencia Alcanzado ya Un día después del aterrizaje Los colonos siguen vivos Bueno, si eso normal Vale, estamos teniendo materiales Tenemos 3 de metal Voy a tener que reciclar ya La nave colonia Vale, voy a hacer también la mina Porque creo que me voy a quedar sin Sin metal Dios Uy, que cerquita Vale, fabricarme esto Vale, aquí voy a ir poniendo ya Tomate Lechuga Este Y este Vale, que vayan haciéndolo Vale Vale, hacerme la mina Perfecto, tío Muy bien Aquí tenemos la planta de procesado Y ¿Qué más tendría que hacer Así de primeras? La sala médica Por supuesto Vale, tenemos esto Voy a quitar esto Que si no no veo nada Voy a poner 3 camas por ahora A ver 1 2 Y 3 Vale Ahí tenemos Lo que es la cama Y esta es la planta de procesado Que voy a poner Uno de esto Y uno de esto Por ahora Y voy a hacer la sala médica Que no quiero que nadie la palme Creo que la voy a hacer tal cual aquí Así pequeñita Vale Y ahora yo creo que a partir de ahora Lo que tendría que hacer Aparte de un almacén Porque esto igual se va a la mierda Eh Oye, ¿este tío qué le pasa? Está durmiendo Pues tío, vete a dormir Si hay cama Ah no, que no han hecho nada Vale, la gente está durmiendo En el suelo Muy bien Sí señor Nada, esperamos a que el ingeniero Despierte Eh Biólogo Tiene que ser este de aquí Sí, vale Este es el trabajador Entonces el ingeniero ¿Dónde coño está? O era el que acaba de Creo que también lo que voy a hacer Va a ser esto La plataforma de aterrizaje Que la voy a poner por ahora aquí Son 4 Sí, lo voy a hacer así Tal cual Aquí voy a poner una camita Pam Por ahora esto Nada más Que me construyan La plataforma de aterrizaje Para atraer a más gente Vale, ya tenemos esto Vale, perfecto Vale, esto está en proceso Vale, voy a poner aquí El procesador de comida Voy a poner 2 Y Una mesa por ahora Vale, ahí lo tenemos Y ya no tenemos metal Así que vale Tenemos esto Voy a hacerle que solo vengan Colonos Eh Biólogos Voy a traer solo biólogos Por ahora Biólogos y trabajadores 70, 30 30, 70 Autosuficiencia Alcanzado Ahora tienen las estructuras Necesarias para mantener La colonia Y lo que tengo que ir haciendo Ya es el almacén Para que las cosas No se vayan perdiendo Me parece que lo voy a hacer Pequeñito Así tal cual No puedo hacerlo más Nada de aquí Y aquí por ahora Bueno, voy a mezclar ya todo así Así que me hacen esto Como siempre al principio Cuesta hacer las cosas Porque tenemos poca gente Y poco material Y yo lo que espero Es que no caiga ningún meteorito cerca Y esto tendría que encajarlo con Desde aquí hasta aquí Como caiga un meteorito aquí La base se va a la mierda Vale, por lo que veo No viene ningún Nuevo trabajador Vale, tenemos ahí comida ¿Qué cojón? Se me ha muerto La bióloga Tócate los huevos A saco Su puta madre Empezamos bien Como no venga ningún biólogo Que se mueren todos de hambre Venga Que vengan dos Uno, tío Necesito más Joder, como empezamos, macho Madre mía Como habéis visto También necesitamos Otro colector Porque las energías Empiezan a bajar ahora Porque la energía Ha bajado bastante Aunque no hemos llegado A quedarnos sin energía Pero bueno Vale, esto lo podrían construir ya Y esto también Así ya tendríamos el almacén Y podrían coger todo eso Y sacarlo de ahí Porque esto debe de estar Jodiéndose Vale Tenemos un almacén medio Pero bueno Prefiero Hacerlo así Porque fijaros El material que teníamos Y solo hemos construido esto Que es lo básico Así que ya tenemos el almacén Ya van a poder Traer las cosas dentro Venga Un par, un par, please Un par Uno, tío Solo me traen Uno Expansión Alcanzado Nuevos colonos Han llegado a la base Wow ¿Dónde ha caído eso? Voy a tener que hacer Wow Otro, tío Voy a tener que hacer El láser Lo antes posible A ver Lo que voy a hacer También va a ser A ver si puedo poner Otro colector de energía Lo que pasa es que son cuatro Y eso no me mola nada Vale Vamos a esperar A que vengan Más 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 biólogos Y luego traeré Más trabajadores Madre mía Esto que mal está Y solo tengo cuatro He hecho un más pequeño Y solo tengo cuatro Voy a tener que hacer otro Más grande Cuando tenga más material Ahí viene A traerme un par directo No solo uno Ahí está Joder Esto está Uff Esto está abajo Pero ya se va a hacer de día Así que Vamos bien Sí, sí, lo sé Pero se hace de día Se hace de día, ¿verdad? Sí Sí, se hace de día Pero no es de día Es No es muy raro Wow, chaval ¿Pero cuántos metiertos Están cayendo aquí? What the fuck Vale, voy a hacer otro colector Porque me veo Que me va a costar esto Voy a poner este Grandecito De Uy Oh my god Y aquí voy a poner Otro de Metal Vale, tenemos cinco De medicina Y voy a tener que hacer También un laboratorio Para sacar vitrocarne Y vamos a tener que jugárnosla Si nos cae algún meteorito En la base Vale, ¿más biólogos? Sí, vale Ahora voy a cambiar esto A que me vengan Voy a hacer trabajadores Y Médicos, ¿vale? Para hacer laboratorio 50-50 Ahí está Tienen que venir Dos médicos, ¿vale? Perfecto Pues me han venido dos médicos Así que ahora solo traigo trabajadores Dos médicos Si pudiera hacer el laboratorio Sería la leche Así puedo hacer el laboratorio Y que me hagan medicinas Y también Me harían Vitrocarne Así que voy a ponerlo por aquí Lo voy a hacer también pequeñito No me fío nada A ver si me hacen Vale, por lo menos están los dos puestos a la vez Que eso está bastante bien Aunque tengo poco mineral Es verdad No puedo hacer medicinas Si no tengo plantas medicinales, tío Vale, construcción finalizada El laboratorio Pam Ahora prioridad El colector Así que voy a poner aquí Vitrocarne primero Pero antes que medicinas Porque medicinas vamos Ahí Vale Este va a ser de De vaca Y el siguiente va a ser de Cerdos Vale, ahí me tienen que venir Un par de trabajadores Vale, perfecto Pues por ahora voy a parar Que no venga nadie más Que no me fío Y además esto lo voy a parar Para Para que no consuma electricidad O más bien energía Aquí faltan dos recursos de metal Y ya tendríamos el nuevo colector Que imagino que con un panel solar Por ahora podríamos llenar Los dos colectores Ahora lo veremos Cuando se construya, claro Necesito metal para esto Hostia, pues me parece Que lo hemos hecho mal Tenemos que haber hecho Otro panel solar Porque esto no creo Que llegue a Completarse Porque va muy lento, tío Igual si paro algunos Uff, que puedo parar Estoy por parar la mina Voy a parar la mina Para que esto vaya un poquito más rápido Fijaos como va un poquito más rápido Para que se llene totalmente Uy, esto lo van a construir ya Estaría bien que lo construyerais ya Venga, please Aunque si, un poquito Un poquito, por favor Un poquito Oh, sí, 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 sí Ahí está llenándose un poquito Y ahora seguramente Me gustan nada los meteoritos, macho No me gusta nada Vale Está bajando de aquí Voy a conectar esto Porque necesitamos Lo que es mineral Pero yo creo que vamos a pasar la noche Joder, macho Otros meteoritos por ahí Vale, tengo cuatro de plástico Y dos de metal A ver Lo primero de todo A ver Lo primero de todo que necesitamos Dios Creo que voy a hacer otra biocúpula Tal cual Voy a hacer otra biocúpula aquí Y esta vez La voy a hacer mediana O más bien grande Porque esto creo que es súper grande Muy grande La voy a hacer así más grande que aquella Y la voy a poner colocada aquí Para poder hacer más comida Y ir más seguros De comida El problema son los meteoritos Están Vale, están haciendo carne Vitrocarne Por ahora nos mantenemos entre Diez Sí Diez de vegetales Vitrocarne Y comida Mientras no baje de eso Así podemos hacer esto rápidamente Oh my god Chaval No me gusta nada eso Pero nada Que Llamar a solar inminente No me gusta Se está poniendo todo más Hostia, que solaco, ¿no? Oh my god No salgáis fuera Porque os vais a tostar Os vais a tostar mucho Sal de ahí loco No sé qué tenía ¿Eso qué es? Está No me jodas Tenemos tres de medicina O sea, estoy Uf, vale Ya se ha pirado Ya se ha pirado Uf, 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 uf Hay que hacer esto ya Necesito uno de metal Y a plantar A plantar lo que es Plantas medicinales Y ya que estoy Voy a plantar aquí esto Voy a poner un par Voy a ponerlos aquí En la otra parte Una Y dos Pues ahora Lo primero Planta medicinal Voy a plantar dos Y ahora va a ser Tomate Tomate Lechuga Ahí está Planta medicinal Porque tenemos uno de medicinas Y vamos mal Y la verdad es que no podría vender nada Vale, ahí tenemos recursos Venga Ahora cuando construyan La otra de medicina ¿Cómo vamos con esto? 31% Hostia, que no le he dado a esto Se le toco Pues mira Lo que voy a hacer Es conectar esto con esto Porque es uno de metal Me parece que es Sí Y este Con este Por si pasa Lo que puede pasar Vale Ya tenemos las macetas Biocúpula sin agua No me jodas Hombre Ahora me falta agua Pues nada Voy a poner Agua aquí Tal cual aquí Conectado Pam Voy a darle prioridad Que me lo construyan ya Porque está sin agua Tío He plantado aquí uno de lechuga Voy a poner tomate Y Para hacer almidón Voy a poner esto Que creo que es lo más rápido ¿Verdad? Proción rápida Sí Voy a poner Cebolla Rábano Seta ¿He puesto patata? No Pues pongo patata Y Listo Vale Creo que han venido más biólogos Voy a ver la gente que tengo Porque No hay biólogos Vale Voy a traer un par más Y listo Vale Hemos construido ya El colector El extractor de agua Vale Esto se está llenando Y creo que voy a construir Antes que nada Otro Panel solar Voy a hacer uno mediano Y listo Y lo que estoy viendo Es que necesito Que me hagan ya Hacemos plantas Tío ¿Qué necesitamos más aquí? Vale Bioplástico Tío Necesitamos bioplástico Nos hemos quedado Siguiente médico Lo sé Lo sé Vale ¿Qué necesito para hacer esto? Uno de metal Venga Y estos eran los médicos Sí Vale La planta Joder Macho O sea Aquí me han puesto una planta Y aquí uno de bioplástico ¿No podían haberlo puesto junto? No podían haberlo puesto junto ¿Quién viene más? Más biólogos ¿Verdad? Vale Creo que tengo 10 biólogos ya Las reservas de energía Están bajas Pero vamos a superarlo Porque se va a hacer de día A ver si esto lo construyen Le falta uno de metal Vale Esto Sí Sé que están críticas Pero Se ha hecho de día Se ha hecho de día Venga Páralo 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 Necesitamos otro colector de energía Por lo que estoy viendo Que bueno El bioplástico Ahora lo haremos Haremos más cantidad Porque estamos haciendo esta biocúpula Hostias Claro Lo que necesitamos es el O2 Que se me ha olvidado hacerlo Voy a hacerlo aquí Tal cual Aquí Conectado aquí Voy a darle algo de prioridad No me fío tampoco El consumo de oxígeno superior a la producción Lo sé tío Pero estoy haciendo esto Ahora Terminaremos el general de oxígeno nuevo Y no me mola nada No tener ya los Los Láseres Antimeteoritos Porque en algún momento Se va Se va a armar aquí fijo Pero fijo Vamos ¿Cuánta gente tenemos? 23 personas Igual necesitamos hacer Otra Otra cantina Estoy viendo que igual Igual la pongo por aquí Ahí está Nos vemos casi Suministro médicos Otra vez Hostias Que cerquita Madre mía Vale Vale Vamos a hacer esto Ahí viene el tío A construirlo Ahí está Que crack eh Como lo construye ahí con un soldador Y de pin Todo para arriba Ahora esto Vale 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 Y ahora tiene que empezar a soltar oxígeno y llenarse todo Vale perfecto Vale 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 ya tenemos el oxígeno Ahora voy a poner El centro de seguridad Sobre todo para Aquí mismo Conectado Generador de oxígeno sin agua En serio ya no tenemos agua What the hell Pues nada Esto lo elimino No no lo quiero ya Y pongo otro extractor de agua Vamos a ponerlo aquí A ver voy a ponerlo aquí Conectado aquí Aunque lo estoy poniendo muy lejos Pero bueno vale Solo son dos Tres de metal Claro este Nunca lo cuento tío Dos y uno Tres Wow no me he dado cuenta Que nos queda solo un repuesto Vale ya va el ingeniero Vale ya tenemos eso Vale perfecto Vale voy a poner primero esto Vale lo que es el centro de seguridad Pero también tengo que hacer rápidamente Lo que es la fábrica Porque me estoy quedando Sin repuestos Estos son dos Vale se lo voy a eliminar Que hagan primero Esto lo más rápido posible De comida vamos bien O sea por ahora La comida no me preocupa Ahora lo que me preocupa Son los repuestos Y El centro de seguridad El centro de control Para las tormentas solares Que eso puede matar A mucha peña Como habéis visto Que se habían puesto con radiación Y eso no ha molado nada Dos de metal Necesitamos Vale ha subido Uno de más de medicina Como escucháis Esta música es nueva Que la pusieron En el último update Que pusieron En En Planet Base Esta música es nueva Venga va A construirme El centro de control Ya Please Centro de control Vale hay una persona herida Cuantos tenemos De cinco disponibles Vale pues voy a poner aquí Lo que es una cajita De estas Porque voy a guardar aquí Las medicinas Aunque solo caben dos Me parece Dos o cuatro No me acuerdo bien Pero bueno Que me las vayan quitando Del almacén Que el almacén Ya está Potentillo Madre mía Está a punto De explotar Creo que voy a poner Prioridad también En lo que es la mina Vale tenemos esto Construido Cuatro Caben cuatro de medicina Vale ahí está El de metal Y ahora construirán El centro de control Que me va a venir bien Pero Tenemos pocos repuestos Así que voy a darle ya Que vayan haciendo La fábrica Aunque sea la más pequeña Por ahora como siempre Que le voy a conectar Aquí No le voy a conectar Directamente A Lo plantea procesado Porque siempre traen El metal Y lo que se necesita Para Hacer los repuestos Vale Construirme esto Por favor Vale Vale con esto Ya no me hace falta Creo que no me hace falta Construir nada Aquí dentro Pues aprieto F6 Si me deja ya tocar Esto Así que Esto lo voy a dejar así libre Incluso lo podría apagar Si lo podría apagar Incluso me serviría Así que lo dejo apagado Para que no gaste Energía Y ahora solo necesito Dos de metal Vale esto Le voy a quitar la prioridad Y esto también Le voy a quitar la prioridad Porque fijaros La de comida Que hay ahí Así que voy a poner Prioridad solo Lo que es La mina Voy a hacer alguna cama más Que puedan descansar Un poco más Voy a hacer dos Ahí está Uy Llamar a solar Inmediata Todos para adentro Cagando hostias Que nadie Salga de aquí Madre mía Cómo se pone esto De blanquecino A ver un momento Que mire Esto es de día Y parece que da más caña Al sol Y parece que los paneles solares Cogen más rápido La energía O eso parece No, por lo menos Están haciendo metal Mira, tenemos uno Con otro ya Vale, ya está Ya se ha ido el Sí Pues nada Lo quitamos Y a beber Justo dos de metal A ver si me construyen Esto ya, please Creo que voy a traer Trabajadores Porque son trabajadores Porque son trabajadores Verdad Sí, trabajadores Voy a mezclar Trabajadores e ingenieros Un 65-35 Lo conecto Que vengan unos cuantos Que ahora Vamos bien de comida Y si trae trabajadores También para la mina Porque ahora mismo No tengo bots Si me parece que se ha muerto El bot Ah no, así que vivo Vale Vale, ahí están trabajando Eh, tengo a dos heridos Tío Vale, voy a poner otra cama Por lo menos Para que no Voy a poner otra más Voy a poner tres Que ahora tengo un poquito Más de bioplástico De sobra Que no es de sobra En verdad Pero Vale, ahí viene más gente Un ingeniero Vale, perfecto Pues que venga el ingeniero Y ahora solo trabajadores Nos hemos quedado sin repuestos Lo sé, lo sé Vamos a hacer la fábrica Y ahora intentaremos Hacer repuestos Porque si no Se van a fastidiar Esto está bajando rápido O me parece tan bien Bueno, pero se va a hacer de día Así que Vamos bien Vale, fábrica Voy a poner dos Tal cual Quitamos dos de metal Vale, fijaros Se ha subido Lo que son los minerales Eso está bien Y esto está subiendo Perfecto Vale, esto necesita Metal y bioplástico Vale Vale, ya están construyendo Lo perfecto Vale, vale Ahora construiremos esto Que me parece que va a venir Desde Desde uno de estos No sé Y lo que nos falta En esta base Va a ser Enlace de antimeteoritos Más colectores Y más paneles solares Vale Wow ¿Dónde ha caído eso ¿Dónde ha caído eso, macho? Reputación alcanzado La colonia es conocida Por todos Y eso es bueno Y malo Porque ahora igual Me vienen asaltantes Y eso no me mola nada Porque aún No tengo Porque no tengo Ni láser antimeteoritos Ni nada Para proteger la base No tengo ni guardias Ni nada Tengo 110 De vegetales 107 vegetales Eso va bastante bien Voy a tener que hacer Otra cantina Por aquí Las energías están bajas Sí, pero se va a hacer De ahí otra vez Vale, por ahora vamos Bien de energía Aunque ponga que Las reservas de energías Están bajas Por ahora vamos bien Y voy a dejar El capítulo por aquí Ya habéis visto Como hemos comenzado En este nuevo planeta Hemos tenido Ese incidente Con Con la Con la biocúpula Cuando se ha estampado El meteorito Y ha matado al biólogo Menos mal que Enseguida ha venido otro Que tenía la plataforma Menos mal que tenía La plataforma de aterrizaje Joder Porque ha podido venir Otro biólogo Y hemos salido de esa Así que menos mal Y nada Voy a dejar el capítulo por aquí Espero que os haya gustado Si es así Dadle a like Poned vuestros consejos En los comentarios Y nos vemos en el próximo capítulo Hasta luego